La pandemia de COVID-19 golpeó a América Latina y el Caribe más fuerte que a cualquier otra región del mundo. Y sin embargo, el sector agroalimentario no se detuvo. La región continuó siendo un pilar de la seguridad alimentaria global, garantizando el abastecimiento local y la exportación de alimentos durante toda la pandemia. Los pequeños productores adoptaron nuevas tecnologías digitales para acercarse a los consumidores y los gobiernos y el sector privado innovaron para asegurar el suministro alimentario incluso en los peores momentos de la crisis sanitaria. Pero la región aún debe enfrentar grandes desafíos. El hambre se encuentra en su punto más alto de los últimos 20 años y millones de personas han perdido sus empleos y sus medios de vida teniendo que optar por alimentos menos saludables. América Latina y el Caribe debe fortalecer su sector agroalimentario para responder a una población global creciente y para proveer alimentos nutritivos a precios asequibles a todos sus habitantes mediante una producción sostenible que preserve los recursos naturales. Por todas estas razones, la próxima Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es más urgente y necesaria que nunca. Es una oportunidad única para que los países unan sus esfuerzos, porque la pandemia alteró todos los aspectos de nuestra vida, pero también abrió un gran espacio de cambio. Un espacio para que cada país transforme sus sistemas agroalimentarios para volverlos más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles según sus condiciones y prioridades. Un espacio para transitar hacia una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás. Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022, en Quito, Ecuador, la Conferencia Regional de la FAO será la ocasión de aprovechar esta oportunidad de cambio.